Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Y esto es una reacción de otro tráiler de una película Y es otro tráiler de Marvel Y este es el tráiler de Ant-Man y la avispa Que ha salido ya y que va a ser la última película del año de Marvel La última película O sea, va a salir Black Panther que sale dentro de la... Avengers Infinity Que nos va a dar un chungo a todos Y luego Ant-Man y la avispa Que va a ser muy adorable Esa película tiene pinta de súper adorable Y vamos a morir también porque yo creo que me he hecho un mini spoiler por ahí Que no sé si es spoiler o no Pero parece una persona, personaje Que... Ay no, calla Bueno, no, vamos a ver el tráiler ¡Uy padre! Los films de... Son moronguies ¿Qué? Algo de pillado Que si no llegas a ir no te habrían pillado Ah, que le han pillado Claro, que este se escapó de la cárcel, claro Tío, mola Que guay Mola más Mola más Que pasada Claro, Dian Man Que guay Ya Se fió más de ella Sí Los juguetes de niños En estas películas me dan la vida Me mola más, es que me encanta Me encanta el tipo de batalla En plan La batalla Además la batalla, todos recordamos La batalla del tren O sea, fue brutal Un besito de juguete Y de repente ya no es un trencito de juguete Sino es un trenzote de juguete Y la hormiga perro Es que es genial O sea, realmente igual La película más graciosa y en plan Mejor sentido del humor tiene igual Son las de Ant-Man Es que puedes utilizar muy bien el humor Con este tipo de películas Pues esta ha sido nuestra reacción Al trailer de Ant-Man y la vispa Andan 2 Que la una es muy genial Estamos esperando muchísimo las películas de Marvel O sea, yo ya quiero que sea febrero Tío, I'm so excited Para ver Black Panther Ver Black Panther Bueno, pues esta ha sido nuestra reacción al trailer Esperemos venir con más cosas de Marvel Porque realmente Somos muy fans Sí, somos muy fans Y queremos hacernos cosas de Marvel Pero no hay mucho que hacer Así que Si queréis reseña Barra impresiones Barra lo que sea De la película de Black Panther Dejad en comentarios Muchas gracias por vernos Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!